Hola, somos Félix y Verónica, hacemos de Fernando de la Torre y de Alejandra. Uno de los ejes centrales de República, una gran historia de amor que esperamos que sigáis y si queréis saber más, queréis adelantaros a lo que se está emitiendo en Televisión Española, os esperamos en la página web, 14 de abril, La República. ¿Qué va a pasar entre nosotros? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué no va a pasar, Félix? Bueno, yo estoy enamorada de él desde que era pequeña, pero nunca me hizo caso. Y me he ido unos años, es verdad, he ido a estudiar a París unos años y cuando vuelvo él se ha comprometido con otra mujer, pero aquí vengo yo para desequilibrarlo todo, no hay ningún problema. Así que, bueno, pues un poco esta va a ser nuestra trama, espero que os guste.